Gracias Madeline, me encuentro en estos momentos directamente desde Aventura, Florida con el gran escritor, periodista y ser humano Guillermo Descalze. Me saqué una beca para estudiar en Estados Unidos. Fui a Buffalo, New York. En Buffalo, New York estudié educación también, primero en una universidad jesuita, que en Issues College me gradué, después en la State University College of New York at Buffalo y saqué mi maestría. Fui corresponsal en la Casa Blanca casi 14 años, corresponsal mundial de Univision, estuve en muchos lugares, muchas guerras, muchos conflictos. Eso es lo que más recuerdo. Y las entrevistas que hice a presidentes. Después, en las elecciones del año 80, Jimmy Carter se encontraba en problemas electorales y quiso acercarse al electorado hispano. Entonces, me llamó por teléfono el secretario de prensa de Jimmy Carter, Jody Powell, y me dijo que el presidente quería que le diera una entrevista. Imagínate, cuando lo vio Ronald Reagan, me llamaron por teléfono, que ellos también querían que le haga una entrevista. Son las dos entrevistas que más recuerdo. Usted decidió, en sus propias palabras que dice, decidió ser real y dejar eso a un lado para afrontar lo que usted llama demonios. Usted habla del alcoholismo, de las drogas, y llegó un momento que usted en las calles de Washington literalmente perdió los papeles, porque tiró sus papeles, tiró sus papeles, su residencia, sus papeles de identificación, los tiró y decidió... ¿Cómo sabes eso? Porque yo lo admiro. Yo lo admiro a usted. Yo sé mucho... Tiré mi pase de servicio secreto a la calle. Sí, de la Casa Blanca. Y se dedicó dos años de su vida, no digamos dedicó, pero experimentó eso dos años. ¿Qué fue ese momento en el que usted dijo, hasta que llegué? Un día me drogué tanto que no pudiera trabajar. Me quedé sin empleo y a los tres meses me quedé sin dinero y me fui a vivir a la calle. Estuve en la calle dos años dedicado al alcohol y las drogas y yo antes ocultaba todo eso. Y entonces tenía dos caras. La cara profesional, muy bien vestido, bien presentado, entrevistando presidentes. Y luego, cuando terminaba el trabajo, me encantaba la marihuana. Y el alcohol. En la calle, cuando dejé de ocultar las cosas, sentí una especie de liberación. Volverse real, ser quien eres, presentarte como eres, perder el miedo, te da una liberación muy especial, te libera. No viví en la calle, pero no tenía calle. Aprendí a acodearme con la gente que antes había considerado como apartable. No diré despreciable, pero apartable. Los mendigos, la gente del barrio, las prostitutas, viví en la calle. Aprendí que es igual en el mundo de abajo que en el mundo de arriba. Todos somos iguales. En el mundo de abajo hay gente feliz y gente infeliz. En el mundo de arriba, gente feliz y gente infeliz. Gente real, gente real. No es la diferencia entre los seres humanos, realmente no es la que nosotros vemos, que es la diferencia de valor económico. La diferencia es la de valor espiritual. Hay gente que tiene paz y hay gente que carece de ella. En Washington, todavía en la calle, un día me di cuenta que era hora de regresar y el destino, ¿no? Llámale Diosidencia. Llegó un grupo de Telemundo a entrevistarme. Y ese grupo me ofreció el pasaje a un centro de rehabilitación en Boca Ratón y lo tomé como salvavidas. Quiero agradecerle eternamente, señor Guillermo, por la entrevista y su tiempo y su humildad. La verdad para mí, esta es una entrevista muy memorable. Y yo quiero agradecerle y desearle la mejor de la suerte. Y gracias por abrirnos la puerta y darnos esa esperanza, no solo en lo profesional, pero en lo humano. De que en la vida tenemos altas y bajas y que la vida sigue. Y usted es ejemplo de eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti.